Míster, una primera valoración del encuentro, lo que has visto. Salimos regular, nos sometieron durante muchos minutos, nos generaron situaciones de peligro, se pusieron por delante, el partido se puso muy puesta arriba porque no éramos capaces a darle la vuelta, intentamos cambiar, la primera parte mejoramos un poquito, nos dio para mucho pero después del descanso creo que las fuerzas se igualaron, queríamos tener un poco más el balón, hubo fases que no se pudo pero el equipo tiene espíritu y estoy muy contento por eso porque no es fácil un partido que te han sometido durante la primera parte que te genera dudas, darle la vuelta a esa situación es muy difícil y los chavales se han sobrepuesto y hay mucha gente en el equipo que tiene muy pocas experiencias de este tipo y por eso estoy muy contento porque están aprendiendo muy rápido las experiencias que van acumulando. Míster, una pregunta, bueno se vio que hoy tuviste bastante trabajo extra de entrenador, primero intentando poner al menos solución a las diferentes papeletas que fueron llegando durante el partido, entre otras la lesión de Abel en el 36, cuando el equipo parecía que cogía un poquitín al ritmo, sale esa otra faceta, corrigiendo, ¿no? Bueno, intentando adaptarnos a lo que nos encontramos y teníamos un plan de partido y al principio se nos vino un poco abajo, ellos me encantaron la primera parte, nos sometieron por momentos, nos quitaron el balón y nos hicieron defender muy cerca de nuestra portería y eso te genera siempre incertidumbre y situaciones de peligro. Entonces, para más Inri, vi una lesión de Abel, tiene entrada Álvaro sin calentar y bueno, intentamos llegar vivos al descanso, ellos nos perdonaron la vida en una jugada de Raúl que podía haber sido el 2-0 y iba a ser muchísimo más difícil y yo tenía claro que si manteníamos el 1-0, podíamos estar en el partido hasta el final y así fue. Decías en la primera del partido que el argentino tenía un sistema peculiar y que tendrías que darle una vuelta, a ver cómo lo... pero la primera media hora no fuisteis capaces, ¿no? Bueno, pues para mí, los partidos duran 90 minutos y el rival también juega y está muy bien entrenado, o sea que nos puso en dificultades, pero bueno, subimos a adaptarnos a las circunstancias y a la segunda parte cambia el partido. En el fútbol de la justicia no existe, pero ¿crees que el empate es meritorio para el trabajo posterior del alentero? Sí, porque el partido duró 90 minutos y la segunda parte incluso al final estuvo cerca de cara a nuestro lado. ¿Te sorprendió ese ritmo con el que entra el alentero al partido, que bueno, con tres centrales pero con una prisión alta también, prácticamente embotellando al André, no sé si te sorprendió o no te lo esperabas? No, no te lo esperabas, no te lo esperabas, pero ya te digo que contrarrestarlo a veces no es fácil, no es fácil. Y ellos tienen mucha profundidad por fuera, tienen gente por dentro que juega muy bien y por momentos tuvimos muchísimas dificultades. Quieres tapar dentro, juegan fuera, tienen gente muy profunda y cuando tienen el balón en tu campo, después salir es difícil, entonces pasamos dificultades. La última, Samu, no sé si con ese triple cambio que intentas ya ir todo por el todo, con Junior, con Raby, con Jandrín, intentar meter todo lo que tienes. Tenéis la recompensa del empate en esos minutos y luego no sé si pensaste, yo no lo puedo deshacer, ahora mismo tenéis que defender con estos peloteros, ¿no? Sí, 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 llega un momento que intentas cambiar, te da buen resultado y después del gol, si vuelves a intentar darle otra vuelta, a veces te equivocas, entonces intentamos mantener la misma idea hasta el final y bueno, al final nos vamos con un punto que salva gloria también.